Veíamos el viernes todos los alrededores del Palacio de Justicia, también de Comodoro Pi, que había afiches pegados de la cámpora, estaban firmados por la cámpora, y tildaban de responsables de la impunidad del atentado a la vicepresidenta a la doctora María Eugenia Capuchetti y al fiscal federal Carlos Rígolo, que son los que están investigando justamente el atentado. Ahora, ¿qué pasa? La magistrada, que tiene a los tres responsables del intento de asesinato, hoy son Brenda Uriarte, Fernando Zavac Montiel, que es el que le apuntó a la cabeza de la vicepresidenta, y a Nicolás Carrillo como el partícipe necesario. Según el kirchnerismo, los camaristas y la justicia federal elevaron esta causa a juicio con el propósito de no avanzar con los autores intelectuales, y a quienes apuntan a militantes del PRO en plena campaña judicial. Pero bueno, es como que nos vamos acostumbrando a los escraches, a las amenazas, y que son cada vez más constantes. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su más enérgico repudio por este tipo de ataques. Vamos a hablar justamente con el titular de esta asociación, que es ni más ni menos que el fiscal federal y el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la provincia de Salta. Nos referimos al doctor Ricardo Toranzos, que cada vez que ocurren episodios de este tipo lo molestamos y él gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Todo bien por acá. Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ya es como que nos vamos acostumbrando, ya es como que las denuncias al poder político son una costumbre. Bastardean hasta incluso a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una farsa de juicio político. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? Cuando charlan entre ustedes, ¿cómo ven toda esta situación? Sí, concretamente produce una gran preocupación todos estos procedimientos que se tienen de cuestionamientos. Normalmente, cuando uno tiene un cuestionamiento sobre un proceder judicial, sobre una decisión, una definición o una actuación de algún operador judicial, el sistema está previsto para que planteen recursos que pidan una revisión, o quizás, si es que no entiende que hay una mala actuación, también tiene la posibilidad de realizar una verificación interna, administrativa, sobre la actuación de los magistrados. Cuando nosotros salimos de este orden legal y nos planteamos en un ataque a la persona, a desacreditar, justamente a buscar poner en riesgo justamente el magistrado, el fiscal o el juez, es cuando nosotros pasamos a tener un riesgo o poner en tensión el estado de derecho que nosotros vivimos. El escrache es un procedimiento repudiable, repudiable por todos. Es decir, aquel ataque, conclusión, definición de una persona sin que se haya sometido a un debido proceso, que sin que haya sido posibilidad de defenderse. Realmente es repudiable como acto democrático, como acto de vida comunitaria. Por eso es que llama la atención que todo el mundo plantea y exige un lenguaje menos violento, con un lenguaje dentro de los órdenes propios de la democracia y del respeto, que justamente agrupaciones políticas o dirigentes políticos que pretenden justamente tener una actuación primordial en la cosa pública, se dedique o concretamente utilice esta modalidad de ataque. Para nosotros fue justamente muy conmocionante ver todos estos afiches firmados. Si usted advierte que esos afiches no solo ya tenían un planteo de una demanda, de un hecho delictivo, porque lo planteaban a los jueces y al fiscal, a la jueza y al fiscal concretamente como realizando actos contrarios a la justicia o a lo correcto, sino que además tenía un código QR. Ese código QR le enviaba una información aún más grosera, con afirmaciones que no tenían el mínimo también de verosimilitud. Por eso es que realmente para nosotros fue muy repudiable. Entendemos que entrar en ese camino nos va a llevar a un enfrentamiento que puede tener consecuencias no queridas. Ahora, ¿cómo el oficialismo, cómo el gobierno nos tiene acostumbrados, poco a poco nos vamos acostumbrando a no respetar las decisiones judiciales? Cada vez que hay alguna causa, alguna decisión judicial que al gobierno no les gusta, o impulsan una modificación a la justicia o una modificación a la cantidad de miembros de la corte o un juicio político. Digo, el asunto es no respetar las decisiones judiciales que no nos gustan, ¿no? Sí, además resulta justamente contradictorio y en una posición de poca credibilidad de los cuestionamientos, porque cuando son beneficiados, concretamente es la justicia la que corresponde o es la que se resalta. Cuando justamente la resolución sale contradictoria, parece que esa justicia tiene un orden sistemático de persecución, se incluye a todos los magistrados y a todo el sistema con una intención ilegítima, oscura. Todas esas situaciones hacen de que concretamente lo que se hace es devaluar el sistema republicano, no respetar justamente la división de poderes, no respetar las resoluciones judiciales, pone en el orden comunitario una inseguridad jurídica llamativa, que es vista no sólo por nosotros, por nuestro país, sino vista justamente desde el exterior como una cierta dificultad que nos impide crecer, o por lo menos ser creíble, lo económico, lo financiero, lo jurídico, a nivel internacional. Doctor, la última, lo llevo a Rosario, había mucha preocupación por las amenazas a las sedes policiales, a las sedes judiciales, amenazas a fiscales, poco a poco, ¿cómo está viendo la situación? Hubo detenidos, estaba leyendo hoy que hubo detenidos narcos importantes que estaban manejando este tipo de situaciones, ¿piensa que poco a poco se va a ir mejorando la situación allí en Rosario? Sí, yo siempre hago una valoración con respecto a Rosario, primero de reconocimiento a la tarea que vienen haciendo los funcionarios fiscales y jueces, tanto provinciales como federales. Mucho tiempo y en gran magnitud, las amenazas, los ataques, provienen de sujetos que están en las cárceles. Esto implica que hubo un funcionario policial que llevó adelante la investigación, un fiscal hizo una acusación y un magistrado judicial o una función jurisdiccional que fue efectiva en el orden de la condena. Evidentemente este sistema no se completa del todo permitiendo de que sujetos que están ya privados de la libertad, condenados por hechos delictivos, puedan seguir desarrollando su actividad de amenaza o de amediatamiento. Lo cierto es que en Rosario muchos de los orígenes de las amenazas y de los atentados estaban dadas de personas que habían sido condenadas. Esto daba pauta de que había una actuación judicial y no se permitía el desarrollo, que había una presencia justamente de la función judicial efectiva, constante, concreta. Y creo que de mantenerse justamente esta condición y este ataque y de profundizar con mayor presencia, con mayor número de magistrados y de la posibilidad de desarrollar investigaciones más complejas, esto va a terminar teniendo siempre un resultado positivo. Lo necesario en este momento es apoyar justamente a hacer un acto comunitario, un acto institucional dando cuenta de qué lado estamos, qué es lo que no vamos a tolerar y qué es lo que no vamos a permitir es de que esta injerencia de poderes delictivos traten de torcer la voluntad de los magistrados y de los jueces. Doctor Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por llamar, para mí es un gusto. Gracias. Un abrazo.